Autoservicio La Quinta C, Big CD Mundial. La Quinta, donde su dinero rinde, rinde mucho más. José Mina es tal vez uno de los padres más orgullosos por estos días en nuestro país, pues su hijo Jerry Mina nos puso a gritar, saltar y hasta llorar de alegría en Rusia 2018. Ah sí, gracias a Dios, a la bendición, al trabajo, a la constancia. Hoy hombre estamos dando frutos, es una felicidad enorme. Esperamos pues de que Dios nos siga bendiciendo para seguir dándole que hablar a Colombia. Jerry Fernando Mina González en los cuatro partidos que Colombia disputó en el Mundial, le marcó gol a Polonia, Senegal e Inglaterra, lo que le hace ser portada en los principales medios del mundo. No, mucho, mucho. Jerry apenas tiene 23 años, está aprendiendo, está madurando. Jerry es alto, necesita crecer, crecer más. Y eso es lo que él se ha propuesto, dedicación y humildad sobre todo. Hoy, no solo es el orgullo de Huachené, Cauca, su pueblo natal, sino de todo un país. La gente de Huachené, el cual recordamos, gracias por ese apoyo, la gente de Huachené, la gente de Colombia, y que hoy hombre, tenemos un digno representante de nuestra zona, de nuestro país Colombia, el cual está haciendo quedarnos delante del mundo entero de una manera bastante, bastante significante. José Mina aprovechó para enviarle un saludo a todos los santandereanos. Bueno, a la gente de Santander, saludos y sigamos apoyando. Jerry Mina ya está de vuelta en Colombia, donde disfrutará unas cortas vacaciones. Su continuidad en el Barcelona aún no está clara. Instituto de la Ciencia del Deporte y la Actividad Física y Centro de Entrenamiento Training Fit Cubrimiento especial de Pasión por el Deporte y Enlace Televisión del Mundial Rusia 2018 Con el patrocinio de...